Ahora son las 12 del mediodía y 48 minutos, 12, 48 minutos. Edgar, usted recuerda por qué está en este momento encartado el señor ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Por lo del tema del agroingreso seguro. Bueno, en San Andrés hay un caso típico, idéntico que agroingreso seguro. Ya, 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 ya te entendí. Hay un caso típico, igualito que agroingreso seguro. Cuéntelo. No voy a avanzar mucho porque forma parte de una investigación que viene en el periódico Archipiélago Prens, pero le voy a dar algunas vícticas. Tiene que ver con el tema de microcréditos. Estoy viendo aquí el balance, el informe de gestión y balance social 2010 de la caja de compensación familiar. Y entre los beneficios que ofrece la caja de compensación familiar, no veo el tema de los microcréditos, pero sí veo algo que se llama crédito social. Entonces, este tema de los microcréditos es otro agroingreso seguro. Si le pusieron el lío monumental que le han armado al exministro de Agricultura y a varios de sus funcionarios que hoy día están encarcelados por el criterio que se utilizó para asignar créditos del Estado a agricultores, a productores del campo, a campesinos, pero que terminó en manos de ricos y famosos, yo creo que el mismo criterio va a tener que aplicar la Fiscalía General de la Nación a la denuncia que nosotros vamos a presentar. Yo sé que hay, desde marzo del año pasado, hay más de 160 millones de pesos que están prácticamente declarados en cartera de difícil recuperación y manejo por concepto de microcréditos que asignó la caja de compensación familiar de San Andrés. Entonces, nosotros estamos elevando en el día de hoy un derecho de petición, porque a raíz del informe que publicó el día viernes pasado el semanario de Archipiélago Press, titulado de caja de compensación a caja familiar y bastión político, fuentes internas de la propia caja, oídase bien, fuentes internas de la propia caja que no están de acuerdo con el manejo que se le está dando a Cajasay, nos han hecho saber de un listado de personas que recibieron microcréditos de la caja de compensación familiar y a la fecha no los han pagado. Gentes con empresas grandes, gentes que manejan en sus empresas presupuestos, en los que estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos, y tenían acceso a microcréditos de microempresarios. De hecho, gentes con vínculos políticos. Yo le puedo dar un solo ejemplo. Un solo ejemplo. El exsecretario de Infraestructura Departamental, Mauricio Gallardo Archibol, hermano del representante a la Cámara, Julio Gallardo Archibol, primo del gobernador Pedro Gallardo Archibol, aparece con dos microcréditos. Dos microcréditos aprobados un día siguiente al que le aprobaron el primero. Dos microcréditos. De hecho, desde el interior de Cajasay nos entregaron documentación al respecto del cargo. Y solamente queremos presentarle el derecho de petición al director administrativo de Cajasay para ver qué nos va a responder. El tema de los microcréditos. No hay criterio, porque si se trata de un microcrédito... ¿Eso dinero lo otorgó Cajasay? Los entrega Cajasay, pero creo que son dineros de la nación. ¿Qué hace el señor Mauricio Gallardo? El día de la elección del Consejo de Infraestructura. Porque es que nadie puede estar... Es que esa es otra deuda que aparece, fíjese. Oye, este muchacho es un incremento. Eso no le pagan y se le dan la plata para pagar. Sí, esa es nueva... Microcréditos. Sí. El tema está documentado. Ya. El tema está documentado, como que estoy hablando con la... Para que le den un crédito a los trabajadores en un libro. Sí, pero no, esta mañana me llamó una niña que ya en Cajasay dan crédito, que dan saludo, que dan beca... Oye, se van a sorprender de otros nombres. Sí. Se van a sorprender de otros nombres que tienen empresas grandes en San Andrés... Y le prestan la plata. Y le prestan en Cajasay 4 millones de pesos. Uno dice, pero... Pero eso es una chichigua... Eso no es para no pagar. Una chichigua para un empresario que tiene tremenda bodega enorme... Que mueve... Línea de consumo masivo. Que sus ventas... En un año pueden ser mil millones de pesos en ventas. Y Cajasay prestándole cuatro millones de pesos... Y no se lo pagan... O se lo pagan a través de abogados. Este es el Adro Ingreso Seguro de San Andrés. Y si estos dineros son de la Nación... Nosotros le vamos a oficiar a la Nación... Para que de la misma forma como... Actúo el Estado a través de la Fiscalía en el caso Adro Ingreso Seguro... Actúe en el caso de los microcréditos en San Andrés. O sea, no me la sabía yo. Bueno... Ha dejado usted... Vea... Tan... 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 Tan documentado esté el tema que tengo aquí en mi poder. Tengo aquí en mi poder. La obligación... 047... Que se le otorgó... A Mauricio Gallardo Archibald... Y Nancy Josefa Barbosa Picón. Ah, pero será que estaba... Y el 046... Sí. Mire, mire la trampita, la tramoya. Que se le giró a Nancy Josefa Barbosa Picón... Y Mauricio Gallardo Archibald. Cuando lo aprobaban, hacían la maniobra esta. Ponían adelante un nombre... Para hacer creer... Que el crédito era a personas distintas. Y atrás, el otro nombre. Y viceversa, en el otro. Píllese para qué... Vámonos. Píllese para qué funcione el Estado. Nos vamos. No, pero tranquilos, Archibald... Oprende el viernes, va a estar buenísimo. La corrupción. Despídeme con el temita de los corruptos... Que tienen a esta isla llevados. Nos despedimos de San Pizarro... Que les habla de Carvillas Galgo. Que pasen un feliz día. Pero algún día acabaremos con todo esto. Infacto es de ello. La radio comunitaria... Floridad Galgo. Por favor... Y no me gusta... Confíncia. El abrigo su mente. Ass supreme, alirl neither. Se dérnier en ese ecosystem. Entre afぐ en sus. Todavía hay algo distinto. Todo el asunto del plus barco. En todo momento le reports... Están la ley de la pandemia. En todo momento... NosANE de la muerte... Gracias. 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 Gracias.